Minecraft... Bienvenidos a Gone In Life Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez estamos de nuevo en Minecraft Y como siempre vamos a pasar un buen rato en el día de hoy Nos vamos de viernes loquillo de Skywars Hoy vamos a continuar con la gran idea que tuvimos Ser pacifistas en Skywars Desesperada Parte número 2 Hoy solo puedo abrir una vez el pozo Porque no hemos matado a nadie, somos pacifistas Yo tengo 9 tío, 9 almas de 10 tío Porque el otro día no matamos a nadie Entonces claro se nos acumula Y con una tirada pues obviamente me va a tocar Una mierda Perfecto, oh mira me han dado un kit que no tenía de team Que bien venga vamos Ah perfecto no? Vas con Snowman Si porque no no? Pero bueno ya sabes que no debería de tu muñeco de nieve Atacar a otras personas Entonces Porque somos pacifistas Es que esto Ya sabéis chicos Dejasteis un montón de apoyo En el ultimo En el ultimo Skywars Dejasteis mucho apoyo Parece que os molo la idea de lo de la ruta pacifista Así que vamos a completarlo Claro Como? Pues no se sabe Aún no se sabe Pero tenemos planes no? Los planes de siempre Al plan planer vino vino Gona Y para tu... Ya sabes Si si por supuesto Consigue armadura Equipate Y lo demás pues es Esperar el momento Hacer puentes Ya sabes Sin pegar a nadie A nadie a nadie A nadie Así Así lo montamos A nadie A nadie No tengo bloques He Gona No tienes ni na Na tío Pues toma Pacifista tío Ya pero eso no tiene nada que ver Toma toma Te doy pico Y fíjate Cuidao 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 Se motivan tío Osea Si saben que somos pacifistas Que nos atacan tío Que poca verguenza A ver Que poca Verguenza Niño Shout Que poca Y lo están diciendo Ah vale Vergüenza Ehhh Ahora parece que estamos como perdiendo el tiempo Pero no En realidad estamos haciendo nuestra jugada Que es que se maten entre ellos Y llanar al que quede Casi 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 le tiran Le han lanzado unas cositas Vaya amigo No te deseo ningún mal Venga, vale Hacemos puentes in the middle y tal Para hacer líos y eso Yo estoy muy pacifista Ah, nos subimos al árbol Se está haciendo la casa, ya lo he visto El reto de la casa Que bueno el survival que nos montamos Que me hace mucho daño No tan fuerte Au Mucho daño Mira voy a hacer el puente para ver si le podemos hacer el lío Bueno, 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 espera que tiene dinamita Que se flipa, hostia Demasiado genocida para nosotros A lo mejor intenta saltar Con los TNTs Ojo, ojo Ten mucho cuidado, yo voy vigilando Salta compañero, salta Lo va a hacer Está loquísimo Pues no No le ha salido Tío, somos súper pacifistas Tío Van muriendo a la gente Lo mejor del mundo Hostia, que bueno Podemos, podemos La cuña del anillo, tío Ahí va, chaval El salto fail Oh my god A eso se dedica la gente No te lo pierdes, chaval Que bueno, tío Vale, ya quedamos cinco, eh Nada más Sí, tío Yo creo que nuestro camino es el acertado, tío Alucino Camino pacifista The pacifist way The pacifist way Y tú prepara el pico para picar puentes y eso Ya sabes, para trolear Claro, tío Y por ahí tenemos a un señor Oh my god El señor del 8 Pero no deberíamos de ir directamente a por alguien ¿Sabes? Hay dos en el centro Claro Que están luchando por el territorio Muy genocidas ellos Estoy intentando pescarle Yo te lo voy contando, ¿sabes? Perfecto Ya está Y el otro va para el centro también Madre mía De aquí podemos salir victoriosos, Lu ¿Tú crees, tío? Que puedo ganar sin hacer nada La ruta pacifista Es el camino, tío El camino de la verdad Yo me noto totalmente iluminado Mira, ataque por la espalda Que son de dos equipos diferentes Justo lo que haría un genocida, tío Atacarse y atacarse y atacarse Qué fuerte Fíjate, ese está medio acorralado Bueno, vamos a ver qué ocurre, tío Qué movimiento, qué flow, ¿no? Sí, sí, sí Oye, Lu ¿Dónde estás? Ah, vale Estás aquí observando, ¿no? Como haría un pacifista Observar la guerra y negarla No vamos a hacer eso Lo flipo, eh Mira que la ataca Pao, pao, pao Hasta luego Bueno, pues Bueno, Lu El momento de la verdad ¿Te le hacemos una vacilada? Eh, ¿cómo? Pues vamos a ver Ahora nos tiene que ver, tío No podemos Decimos, ¡Eo! Hola, aquí estamos Eh, eh, eh Viene, eh Eh, eh, eh Que venga, venga A lo mejor nos lanza cosas Ten cuidado, eh A lo mejor es tonto No sabes qué hacer No te pases con la gente, Lu Eso no lo haría un pacifista Yo me voy a ir para un lado Y tú en el otro Así le despistamos aún más Tío, una vacilada, tú guay Tú guapa, amigo ¿Se viene? Sí, sí, sí que viene, eh Ah, que venga, muy bien, tío Oh, tía Mira, mira, mira Su caña de pescar Gola, cuidado, eh Sí, 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 sí Tranqui, tranqui Lo tengo dominado Tengo los bloques de madera Muy listos El tío viene, eh Cuidado, güey Oh, 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 oh Viene de lleno Uy, tío, un arco y todo Madre mía Cuidado, cuidado Que podemos palmar Tranqui, tranqui No, no, no El tío se vuelve al centro De pacifist, man Tiene miedo de la ruta Gola, 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 gola ¿Qué, qué, qué? Que tengo Te danza la caña, tío Eh, eso porque quiere algo, ¿sabes? Claro, tío Busca algo, tío Algún romance o algo así Sí, seguramente Tiene pinta, tío Tiene pinta Hay que hacerle lío de alguna manera, Lu A punta maneras, tío Sí Quedan cinco minutos Lo tenemos, compañero Esto solo hay que esperar el momento Cha-chan, cha-chan, cha-chan Va a venir, eh Va a venir Vale, ahora ¿Cómo hacemos la Envolver System, tío? Va a venir Va a venir, me va a pegar Vente, vente, vente ¡Oh! ¡No, no, no! ¡LU, corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Me estoy quemando! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, no, no! ¡Mierda! Me han petado, Lu ¡Corre! Tranquil, tranquilo Mira lo que hago yo Venga, a ver, a ver Te estás siguiendo Ten cuidado, Lu Es el momento, tío El momento de la victoria pacifista No sé qué qué hacer Tira todo En plan Oh, no, no Lo está quemando, tío Qué genocida Qué vacilón Qué mala gente Cuidado que va ¡No, no! ¡LU, corre! Aquí está, aquí, ahora Yo puedo, yo puedo Ahí está, ahí está, ahí está ¿Qué? ¡Eh, eh! ¡Pero se me había agregado el juego! ¡Holo! Si yo te he visto andar para atrás ¿Verdad, tío? Con trampas, tío Con trampas Solo nos pueden vencer con trampas Con trampas, ¿verdad? Eh, se iba a caer, tío Si es que estábamos ahí al final Me cago en Joder Si hacemos esto, Lu Será como si nos hubiéramos pasado el Minecraft Claro, tío Como si es un Norris, tío Por eso Por eso seguimos aquí a tope Con la ruta pacifista Hay gente que nos dejó El otro día comentarios diciendo que Oye, podríamos hacer trampas y tal Pero es que las trampas están hechas para matar Así que es demasiado genocida para nosotros Claro, por supuesto Vamos a aprovechar Oye, he puesto el frado, eh Con respecto a la primera Sí, sí Sin duda, se nota Se nota mucho Vamos a aprovechar lo que es el vacío legal De reconstruir puentes Y que la gente se caiga Entonces Claro, por supuesto Por supuesto Ese es el plan, ¿no? ¡Gola, gola, gola! ¡Gola, gola, gola! ¡Gola, gola, gola, gola! ¡Oh, que viene, que viene! ¡Vete arriba, vete arriba! ¡Vente, vete, vete! Me hago un para arriba Me hago un para arriba Madre mía, el motivado de la vida este Y va a saco, eh Eh, amigo No sabes que te hago el lío con mis puentes mágicos De flipper De flipper in life, chaval Se ha flipado La gente viene a saco por nosotros Cuanto más pacifistas ¡Gola, gola, gola! Cuidado que casi me tiran Cuidado que aprovecha el tío y viene, eh Sí, sí, sí Parece que vienen Vamos a hacer una ¡No! ¡Oh, oh! Se ha caído sin querer, tío Quería reconstruir su puente Y se ha caído, tío Un fallo increíble Vale, lo siento ¡Gola, gola, gola! Cuidado, mira, mira esto Mira esto, mira esto Vale ¡Gola, gola, mira aquí! ¡Que viene un tío! ¡Que viene un tío! ¡No! ¡Mentira! ¡No! Ya está ¡Huyo, huyo, 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 huyo! ¡Huyo, huyo, huyo! Vale, corre, corre, corre por tu vida, tío Se ha muerto alguien Por culpa del puente ¡Qué mala suerte! Te estás siguiendo como si nos conociera Y quisiera una foto ¡Eh! ¿Cómo? ¿Dónde estás, Lu? ¿Has muerto? He muerto, tío Pero si ya estás equivando a todos ¡Oh, my God! Lo tenemos, Lu, tío Solo nos falta un poco de ajuste Un poco de cálculos matemáticos Dos youtubers, madre mía Ya van a venir a por nosotros ¡No, por favor! ¡Que no soy youtuber! La gente no se entera, ¿eh? Soy una persona, ¿vale? Por favor, quiero vivir Soy una persona normal, tío Soy una persona normal Que está jugando Skyward, tío Te lo prometo Ya está Punto y palata Ten cuidado, Lu Hay que bajar, tío A pillar la armadura y todo eso Que eso no viene bien Y viene el tío, viene el tío ya, ¿eh? No somos hombres de guerra Pero necesitamos taparnos nuestras cosas Porque hace frío Bueno, te aviso, ¿eh? ¡Viene! Lo tenemos muy peligroso Vale, vale, vale Estoy subiendo, estoy subiendo, ¿eh? El de nuestra derecha está por Uther Se le ve agresivo Sí, pírale, viene ¡Ay, ay, ay! Y los de la izquierda también Madre mía, todo el mundo nos quiere Uy, mira, tienen muñecos de nieve Que saltan al vacío Porque quieren Venga, vamos a jugar, tío Están súper Venga, vamos a jugar Con lo fácil que sería atacarles Pero no lo voy a hacer Es que mira Mira que me lo pones difícil, ¿eh, Gonal? Lo sé, amigo Que te has traído un montón de cosas, tronco Cójalas, cójalas No te cortes Voy a intentar provocarles Uy, hola, amigos Podéis venir con nosotros Se ha caído uno ¿En serio? ¡Me suelto! Como yo Venga, hasta luego No vamos a conseguir esto nunca, tío Sí, sí podrás Que no, tío Que no se puede, macho Encima ya me has dejado solo otra vez Pero no porque yo quiera Agüe, con Agüe, ¿eh? No, no, si ya Mira, les he quitado toda la madera Porque estoy reestructurando mi puente Vuelvo a repetir No puedo ni de coña Me están dos observando Mierda Tendría que caer ¡Oh! Les han tirado a los dos Una pena Una pena Compañeros Eh, quedamos cinco, ¿eh? Ah, perfecto, tío Oh, damn, tío Otro momento de claridad El camino pacifista vencerá Harry Potter, tío Dos puntos menos para Gryffindor Se la ha quedado sin bolas, tío Ya verás Ya está Que le dé caña ahí Gryffindor me cae mal, tío A tú, Kelly Yo soy madre de Hathedin Me voy a Hathedin Es Lysedin No, 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 tío Supuente no me gusta Como lo está construyendo bien, tío Debería hacerlo aún mejor Hola, hola, hola Me va a hacer el lío Pero como un señor No, compañero, no Es de las torres ¡Hola! Pero, ¿cuántos huevos tiene ese hombre? Tiene huevos infinitos Antes bolas de nieve, tío Ahora bolas de nieve ¡Cuidado, hola! ¡No, no, no, no! Tío, vas a ganar, tío Vas a ganar ¡No! ¡Se cae! ¡No! Debería de haberse caído, tío Pero es que es hacker, man Y lo sabes Bueno, sabes que hay un límite De bloques hacia arriba ¿Verdad, compañero? Entreviene el man ¡Cuidado, hola! Pelea de torres ¡Eh! ¡Has invocado un ejeleto! ¿En serio? Vale, pero se ha caído, tío Se ha caído, se ha caído Bien, bien ¡Gona! Aguanta, eh Vale, vale, vale El tío este ¿Quién está dando la fecha, tío? ¡No! ¡Me he matado, tío! ¡Me cago en la punta! ¡Joder! La guerra de torres No ha sido un éxito A ver, no cuesta No hay nada, tío Jugadas, tío Hay que probar jugadas Hasta que no salga, tío Estoy perdiendo la esperanza, tío ¿Por qué? Este reto no va a poder hacerse, tío Es demasiado complicado, tío Es lo último que se pierde, tío Los pacifistas no ganarán Tío, lo decía Gandalf, tío ¿Sí? ¿Qué decía? La esperanza es lo último que se pierde, tío Bueno, Gandalf y mucha gente Pero Gandalf fijo que lo decía, ¿no? Claro que sí, ¿ves? Bueno, y cómo no, chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Porque ya nos han partido la cara suficiente Nosotros seguimos tercos Con nuestra postura de ruta pacifista Espero que os haya gustado esta parte número 2 De la ruta pacifista Por supuesto Y que apoyéis una parte número 3 ¿Cómo? Claro Fácil, amigo Ahí abajo, ahí abajo tienes un like Si quieres que nos partan la cara muchos más días Presiónalo Presiona el like Ya sabes, amigo Confía en ti Mírame a los ojos Aunque veis que confío en ti Y cómo no se os ha molado este nuevo viernes Loquillo de Skyward Ya sabéis que ha llegado el momento El momento de dejar amor en este vídeo Reventar el botón de likes Suscribiros a nuestros canales Porque está de moda Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Adiós Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito para mí es lo mejor No te arrepentirás, este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 No te arrepentirás, este es Gone in Life